Según el Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, la inversión en investigación científica y desarrollo experimental de los países de altos ingresos representan actualmente más del 80% del total mundial y entre 1.5 y 3.8 de su producto interno bruto, mientras que la mayoría de los países en desarrollo dedican menos del 0.5% de su producto interno y en algunos casos tan solo el 0.6%. En México hay un rezago en cuanto a la generación de tecnología y ciencia, y aunque se han hecho varios intentos para fortalecer este sector, hace falta mucho, como la creación de políticas eficaces, pero sobre todo, empresas donde se pueda generar y poner en práctica las investigaciones. En Oaxaca existe una fuga de talento ya que no existen las oportunidades para poder desarrollarse dentro del Estado, así lo señaló el director general del Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología, Alberto Sánchez López. Pero sin embargo, en lo que corresponde al Sistema Nacional de Investigadores, no estamos en el último lugar. Por la acción del SUNEO y algunas universidades acá, ya estamos con el lugar 24, 25, pero podemos mejorarlo mucho más, pero lo que pasa es que se salen muchos oaxaqueños a otros espacios de la República. Sí hay fuga de jóvenes talentosos y de profesionistas que están yendo para otros lugares. Apoyar a los niños, la formación temprana de talentos, crear centros de investigación en todo el Estado, aprovechar los recursos naturales tan grandes que tiene el Estado, también sus problemas, sabemos que este es el Estado más biodiverso, tenemos mucho talento y también hay reconocimiento de que hay muchas posibilidades para que Oaxaca se desarrolle. Cuando menos el ámbito de la divulgación, sí, ustedes vean cuántos jóvenes que están exponiendo verdaderos proyectos importantes. Y sí propicia, claro, se trata de que haya la formación de la cultura en ciencia y tecnología. No somos jóvenes, ya llevamos 20 de estos años, desde 1994, insistiendo en la importancia de la ciencia y la tecnología y la innovación. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.